Mira su, y yo solo conozco un juego Bueno, me voy a cocinar mientras vas a jugar a Roblox Charming, ¿sí? Hay gente que me quiere matar, es que en este juego yo soy muy pro, ¿eh? Amilcar, ¿cuándo jugamos Roblox? No tengo Roblox, si no pienso descargar en mi vida Créeme, es lo mejor del mundo, ¿eh? Imagínate niños de 5 años llorando, como el Stumbleguys, lo mismo Ya está, a mí me interesa Bueno, ya es hora de que yo también me vaya a cocinar, mami Tengo un hambre Tengo unas ganas de cocinar un poco de... Ah, yo me voy a hacer un burlito What the fuck, Chasher ¡Ah, que hay recoil! Ok, espere, espere, espere Ya, voy primero, ¿eh? Voy primero ahora Estoy cansado de la vida Ahí está Estoy puto cansado de que me maten Nice headshot ¡Ah, voy primero! Qué fácil este juego de mierda Amigos, el día que yo diga que es complicado Roblox es porque me robaron Me tienen secuestrado A ver, ¿dónde están los enemigos? Es que se esconden y todo porque son súper... Tontos, miren A la mierda Pero, ¿por qué salgo volando? No entiendo A tu puta casa A tu puta casa Claro, este está ahí campeando, miren Son re imbéciles los personajes Ok, tiene rico ahí ¡Ay, me robó mi cura! Mira, mira por acá el imbécil este Es que esa medusa nos está cogiendo, ¿eh? Deberá ser nivel 50.000 o algo Mira, es que son malísimos todos Denmela aquí Ahí está, gracias Y voy primero, ¿eh? Puedo rajear Pero ir primero siempre Carga, carga, carga ¡Ese se mueve mucho! Ahí está Siguete moviendo Y me viene Y por ahí Dios No importa, voy primero, ¿eh? Pero son las mismas siempre ¡Me está ahí para lo por abajo! ¡Qué rata! ¡Me está ahí para lo por abajo! Ok Espera, es... ¡Ah! ¡Mata Luna! ¡Espera! ¡No pude matarlo! ¿Cómo se mata? ¡Ah! ¡Qué bueno que soy! ¡Fuera de broma! Es que... Es que soy muy bueno Oh, recuerdo cuando subí un video de este... De este jueguito de Arsenal A YouTube La gente lo comentaba... Lo comentaba súper serio, ¿eh? Diciendo, no, Counter Es que, claro Estás jugando contra gente súper novata Juega contra mí Ame uno versus uno No, no, no Es que la gente lo toma re en serio Yo lo decía de meme Y luego había gente diciendo No, es que Counter es un abuso Porque juega al Call of Duty O sea, pensaba que yo jugaba a Call of Duty No sé por qué Tú ya tienes experiencia con los shooters A ver, un azul ¿Qué? ¡No mata de una! Ya llegó la puta Subi a jugar, miren Tiene pelo rosita Ahí está, al fin Pegó uno Ah, que ya llegó a 24 ¿Cómo? ¿Cómo llegó a 25? ¿Qué? Vino de la nada Estas hackers, 100% Me están robando todas Me robaron todas Todas ¿No? Pero esa vino de la nada Nivel 207 Yo nivel 20 Y me cogí al nivel 100 S Espera, esa arma no disparaba La que yo tenía Es que estoy contra gente muy pro Nivel 500 600 Claro, voy a perder así No, aquí está este No Ok Eh, nadie me protegió de este Vamos Wow, 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 wow Wow, wow, wow Good shot Ay, Dios mío Es que miren, dos azules van primero y segundo, eh Eso confirma mi teoría de que a mí me ponen un equipo de mierda Para que no gane 90 le quité ¿Cómo que ya ganó? Ay, Dios ¿No puede ser que sea este mapa tan mierda? Por favor ¿Por qué todo en las alcantarillas? Si no vas a la alcantarilla no matas Dios mío, deja al duende a uno Ahí está Por favor Un mapa normal Hola, Eliseo Claro que sí Espero que pases todo No, vas a reprobar Te vas a morir el asco Toda la semana Vas a estar estresado Y vas a reprobar Porque así es la vida Ok, no importa Maté a cuatro Vamos Mierda, creí que había descubierto esto Creí que había descubierto el bu De cómo se mataba fácil Vamos No, entonces Es que es ir a la alcantarilla Y matarlos como ratas ahí juntas No me gusta este mapa, eh Es que es eso, miren Es que las que él se hace donde mismo Siempre La puta madre Por favor No Estoy jugando con lo mismo Me fui un rato ¿Por qué estoy jugando eso? Porque quiero humillar niños hoy Por eso jugué esto Un legais y ahora esto ¿Qué? ¿Qué? Bueno Ah, pues Para, sí Ah, la mierda ¿Qué es esto? Miró y disfruté What the fuck Es que le pegué un montón y no lo maté Es que siempre está el mismo Ese negro Que gana todo Este de aquí creo que es Ah, no Es el del sombrero, ¿no? No pasa nada Se le puede ganar Le pegué 74 a ese Por favor Deme asistencia Bueno, no importa Yo mismo me hago mis asistencias A la mierda Ok, no importa ¿Vamos? ¡No! Amigo, este negro O sea O sea, el personaje Que tiene color negro En el cuerpo Quiero ganar una ahora Quiero ganar una Mira, ahí dicen hacker Para que vean Por favor, deja jugar ya Niño de mierda Vete a la escuela O algo Bien, bien Ahí está Ay, no Ahí está el negro Miren El del sombrero Es que Como que ese niño Solo juega esto Mira, puto Aprende a jugar Aprende a jugar Tu único juego Que eres bueno Lo dejé a 20 Por favor Al caballero ese No puede ser tan malo Es que mi equipo Es malo Ok, debo dejar de criticar Mi equipo Mi culpa Por ser malo No sé qué fue eso Es que Qué juego de mierda Amigo No encuentro personas Sí, Ragequid Es que Encuentras una persona Cada 10 años Es imposible Encontrar a alguien Ok Y ahora sí Llegó el momento De desestresarse ¿Por qué? Porque yo ya me voy Amigo Roblox No lo quiero jugar Nunca más Y ahora sí Es que siempre está el mismo Ese negro Que gana todo No lo quiero jugar No lo quiero jugar